Mi amor, no sabes lo feliz que estoy ¿Y eso qué? ¿Qué tienes, mi amor? Es que fui al puesto salud y me dijeron que estoy embarazada ¿En serio? Sí En serio, me alegra saber eso, en serio, estoy, no sé, muy emocionada Pero, ¿qué te parece si hace cuándo más o menos amas de embarazar? No sé, pero eso es lo que me dijeron en el puesto, no, estoy feliz Si es así, entonces no quiero que levantes cosas pesadas Voy a empezar a trabajar más de lo que he trabajado Y bueno, estoy muy emotivoso Voy a preparar mi almuerzo, porque voy a comer algo saludable Quiero que nazca mi bebé bien Me voy a cuidar Tengo que cocinar algo saludable Tengo que comer verduras para que mi bebé nazca bien ¿Qué tal, mi bebé? Me dijeron que solo faltan tres días para que terminen, dice Oh, sí, vamos a ver cómo van los muchachos Ya, ya va, ya va, más o menos ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van los muchachos? ¿Cómo van los muchachos que nos hablan? No, sí, va Ya van avanzando, mira, ya van a, así, ya vamos a manejar este otro proyecto Bueno, ya están echando punta a los cuaves Que esta casa ya está por terminar y así que hay que celebrar con algo Ah, sí, aparte, le quería contar por eso es que no vine ayer ¿Qué pasó? La sorpresa ahí que me dieron ayer y me puse muy emocionado porque decidí estar el día ahí con mi familia Qué verdadero, pero siempre, no puedes nada más, cualquier día Para celebrar Así que más que todo Mi esposa está avanzada Alá, ya, 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 ya va, no salenó Ay, Dios, pegó por fin ¿Y de ahí qué? ¿Pero qué va a hacer? No sé, aún no sabemos Bueno ahora si vas a tener que invitar algo porque en elante es tu primer hijo Que quiere el campero Ahí están los otros cuates, ¿van a querer mucho o no? Ah claro que sí, porque no, solo que si estamos invitados con gozo les vamos No, aquel va a invitar a todos porque dice que su mujer al fin quedó embarazada Pero lo que no sabe es si es de él o no es de él No es de él, pues de paleta que ya lo tiene, no tiene que ser caro Ahora ya es de él va, ahora ya es tuyo, sea como sea tuyo ya es tuyo No quiero que este proyecto esté empujado ¿Por qué? Si, es que ya, igual hay otro que me va a salir la unión Si, me llamaron ayer que no hay tiros de chavos, ¿hablale vos? Está bien bonita mano, ¿hablale mano? ¿Cómo crees que va a ser eso? Acá te está viendo tu mujer, ¿hablale vos? No vos, yo si no vos Si no te animas yo me animo Dale pues, dale, no importa, a mí no me importa Que le dé a quien? Me voy pa, dale, ahí sí te creo, te creo Hola ¿Cómo te puedo acompañar? No, gracias ¿Y por qué no? Porque no, yo soy casada ¿Soy casada? Sí Eso no importa si está casada, acá se le está viendo su esposo Pues sí, puede ver mi esposo, así que mejor no me moleste No hombre, ¿te puedo invitar tu señor? ¿me estaba con el psicodoro que hay? No, gracias Ah, no seas así hombre ¿Así como? Deme una oportunidad de acompañarlo tan quiera en la vuelta No, ahí está mi esposo, lo puede ver Ah, no creo hombre, un ratito No, gracias, adiós Ah, bueno pues, ahí se cuida entonces, ya que no quiere hablar No, nada, ya terminé de hacer ¿Te traje un juguito? Ay, gracias mi amor ¿Y cómo es que trajiste este agua hasta acá? No, no lo traje, en manguera Ah, porque no quiero que te pase nada, no quiero que cargues nada Porque no quiero que mi hijo te pase algo No, no te preocupes ¿Y de qué? ¿Para qué es ese agua caliente? ¿Para el Tamascal? Sí Ah, bueno, si quieres puedo llamar a alguien para que te venga a chujear o no sé No, mi amor, está bien así, no te preocupes No, pero para que no, no sé, para que no te canses o algo así O si quieres voy a llamar a la comadrona Mejor ahorita regreso Ay, ahí estoy, güey Ay, te voy a poner el Tamascal Amor, ¿qué estás haciendo? Pues aquí voy a ponerte el Tamascal Ah, bueno Ay, te iba a contar algo, ya son cuatro meses El día se va rápido ¿En serio, amor? Sí, estoy muy feliz Entonces, ¿por qué no nos vamos a sacar a un ultrasonido? Vamos a ir ahorita Es que sí, boys, que estoy muy emocionado por... A ver Chica voz Pero yo no tengo la culpa Se van a burlar las personas de mí De que, no sé, van a hablar mal de mí Pero yo no tengo la culpa Es que es una decepción contigo No me importa si eres niña Pero yo te voy a querer siempre Tú no tienes la culpa Amor, ¿por qué te estás enojando? Si escuchaste que dijo el doctor que era una niña Pero es que, ¿cómo crees? Que voy a tener una niña Y yo lo que quería era un varón Pero no te enojes por eso Pero es que a mí me tienes de la gran chingada ¿Cómo crees que voy a estar feliz? Así Pero el bebé no tiene la... No tenía pensado el que fuera varón Para que me ayudese Pero mira tú Con tus... No pusiste de tu pata igual ¿Qué dices de eso? Es que no, es que no estoy de acuerdo Pero tenemos que amarlo Sea como sea Aunque no es niña Yo voy a... Chica, ¿cómo fue que pasó todo esto? Ay, perdón Disculpe Ay, discúlpame Es que venía concentrada en mi teléfono Igual, disculpe ¿Está bien? Bueno, no tanto, pero... ¿Para dónde va? Ah, pues ya, para mi casa Ah, ¿y por qué tan mejor? ¿No tienes aquí acompañada? No, no tengo a Nash ¿Y eso? Es que no hay nada Bueno, si empieza Me puede acompañar No sé, mira De ver algo Es que es uno muy decepcionado Pero no tiene novia Porque no quiero tener problemas No, no tengo a Nash ¿De verdad? Sí Por eso le ando invitando Ay, ya es tarde Él no va a venir ¿Qué le habrá pasado a él? Ay, ya es tarde Ay, espero que él venga pronto Morio, mire Ay, morio, ya viniste ¿Sí? Te extrañé mucho Ah, bueno, yo igual Pero bueno Abortante Ah, sí, al menos que ya estás conmigo Sí, quería contarte algo, amor No sé si lo vas a tomar a mal No sé, pero Es que, bueno Yo no soy soltero Pero, ¿qué me mentiste? Me dijiste que estaba soltero No tenías a nadie Bueno No estoy casado tampoco Simplemente estoy juntado Y Bueno, es que Bueno, mi mujer O la mujer, por decirte Iban a ser teniendo un bebé Pero No me dio lo que yo quería Pues Yo he sido tanto un varón Y lo que me dio es una mujer Y como que No me da gusto De Complacerla En darle lo que ella quiere Entonces Por eso es que pienso dejarla Ah, pues No te preocupes, mi amor Tú Yo la verdad No te voy a dejar Porque te amo mucho Y yo quiero que tú estés conmigo Pero No te preocupes ya Yo sí puedo hacer Lo que ella no puede hacerlo Así que Quédate conmigo Y Ya verás que vamos a tener Un hijito Vamos Vamos Chiquita Empieza Bueno Buenas Ay, mi amor Ya viniste ya Sentate Te voy a servir Ya hice la comida No, solo vengo a decirte algo En pocas palabras ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? Me digas, mi amor Es que ¿Pero por qué? Mira Ya lo pensé ¿Qué? ¿Tú no me dices eso? Tú no me dices lo que yo quería ¿Pero por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? Mira Mira, yo quiero terminar contigo No quiero saber nada de ti ¿Pero por qué dices esas cosas? ¿Qué te pasa? ¿Sabes por qué te voy a dejar? Es que en el ultrasonido No sé Creo que vas a tener una venida ¿Pero por qué dices eso? ¿Lo vamos a querer? No, no Tú Porque yo no Yo no Yo te dije desde muy principio Que no lo voy a aceptar ¿Pero por qué dices eso? Si esto es un regalo de Dios Pero para mí no Así que Perdóname Pero no, no, no ¿Pero por qué me haces todo esto? Ay, mi amor Estoy feliz ¿Y tú? Sí En el ultrasonido que nos dijeron Que iba a nacer varón Sí Pero se me pone muy feliz Ay, sí, mi amor Te dije que te iba a dar un varón Sí Pero ¿Dónde piensas decir? Ahorita quería llevártelo a comer Sí, estaría bien ¿Pero dónde quieres comer? ¿Dónde tú? Con que te metiste con mi marido, ¿verdad? Ajá, eres tú la esposa No lo sabía Pero fíjate que sí Soy yo quien se metió con tu esposo Porque yo le di un hijo varón Y en cambio a tu nena Son besos O sea, algo que tú no pudiste Dios hasta lo va a besar, ¿verdad? Que te perdone Dios Déjalo bien, ¿no? Bueno, lo importante es que me va a salvar un varón Ay, sí, mi amor Y va a ser hombre igual que yo ¿Estás feliz? ¿Por qué no? Ay, Dios mío Esto no va a salir bien Ay, no, tengo que llamar a la comadrona Ay Ay, mi señor podría venir Solo que Ay, ya me dio Ya me dio dolor Creo que ya voy a dar a luz Ay, sí, sí Ay, mi amor Me duele Ahorita voy a llamar No, no te preocupes Ahorita voy a llamar Sí, pero me duele mucho Sí, sentate, sentate, sentate Ay, yo no sé qué, amor Ay, ya no mando, amor Sí, aló Sí, aló Necesitan una emergencia Sí, es que mi esposa está dando a luz Ay, mi amor Pero es una emergencia ¿Cómo que no tienen ambulancias? Pero eso no es posible si usted... Amor Ay, llama a la comadrona, amor Porante, porque yo ya no aguanto Aló Sí, usted es la comadrona Eh, sí Ah Ya es que ya va a dar a luz Y no sé, ya no aguanta el dolor Necesito que venga urgentemente Sí, aquí Aquí por la calle 12 Va ahorita en un minuto Va, va, va Y ahorita Sí Te desmayaste Es normal Es normal porque Estás bien débil Y felicidades Es un varón Es un hermoso varón Lástima que su sábana Le compraste rosado Pero lo importante Que ya nació Ay, es que en el ultrasonido Salió Nena por eso Ay, no es que los ultrasonidos Mienten Pero dale gracias a Dios Que te ha regalado un varón Que te separaste con tu esposo Pero gracias a Dios Que Dios te ha regalado Un hermoso varón Y es el hombre de la casa Ahora Felicidades No sé si contrataste a una muchacha Para que te venga a cuidar Sí Entonces Yo me voy a pasar a retirar Porque igual ya me han llamado Que tengo que ir a ver otra Otra embarazada A ver, muchas gracias Vayan Muchacha Muchacha Sí Ya nació su bebé Felicidades Es una nena ¿Qué? Es una niña Una hermosa niña Igual que usted Pero era varón Pero es nena Pero yo fui a sacar Pero lo importante Pero lo importante es que Ya nació Y nació bien Sana y fuerte Eso es lo más importante Pero no sé Qué va a decir mi esposo Él no tiene que decir nada Joven Joven puede pasar Felicidades Su esposa tuvo una niña ¿Es en serio? Cristo ¿Por qué sin el ultrasonido? Nos dieron O sea Nos indicaron Que era un varón Pero Pero yo no puedo obtener esto Lo siento Lo siento Tiene su esposa Porque hace unos meses Yo fui Una muchachita dio a luz Pero se me hace conocido Que ese es su esposo Sí La verdad Él tiene esposa Pero le dieron una niña También por eso Él está decepcionado No Esa muchacha Tuvo un varón ¿Cómo? Yo mismísima Fui la que lo atendió Atendió su parto Es en serio Ay Dios Tenga mi bebé Denle de mamar Porque ya Tiene hambre Entonces Ya me voy Me paso a respirar Gracias Ay mi hijo Lo bueno que Ya creciste Y estás bien Sano Ya que Tu papá nos rechazó Pero lo importante Que estés bien Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Estoy bien Gracias a Dios ¿Y tú? Aquí todo bien Igual Te voy a pasar ¿Y quién será Esta chica Hermosa? No sé Si tú Quedrías Salir un día Conmigo Ay la verdad No sé Es que yo tengo Hijo Y tú sabes Muy bien Que me dejó Mi marido Pues pero Eso no me importa Como La mera verdad Yo Me enamoré De ti Desde hace Tiempo Todavía no estabas Juntada Y me enamoré De ti Si pero De eso ya No sé Que decirte Porque Yo ya tengo Un bebé Y Así como te quedaría Yo Voy a querer También De mi Ay pero Como Ve que yo Tengo Un hijo Pero Como te Si como te quiero A ti Quiero también A tu hijo Como es Parte de ti Pues Si pero No voy a pensar Y te doy La respuesta Acéptame Acéptame Que yo si Estoy realmente Enamorado De ti Lo voy a pensar Si pues Bueno Vaya Felice Bueno Adiós Vamos Si ¿Cómo te fue hoy? Hoy me fue Excelente En el trabajo Ay que bueno Si Ya Ya ¿Qué tiene No 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 Ese es mi hijo Creo que si Él es mi hijo Era tu hijo Y no te me acerques No te me acerques No te acerques No te acerques Tú me hiciste sufrir Pero yo voy a salir Adelante con mi hijo Ya vamos Ya mi hijo No te preocupes Vamos Dale Dale Vente No me digas No me digas ¿Por qué? No solo vengo a decirte algo Es que Yo ya no quiero seguir contigo Pero por qué Yo te acepté aquí en mi casa ¿Por qué me vas a dejar? Es que no me diste lo que yo tanto anhelaba Pero si Es nuestro bebé Y sin darme cuenta Es nuestro bebé Pero por Sin darme cuenta Mi antiguo mujer Si me dio Pero yo por inútil Por confiar Por inútil Por confiar en ti Pero ahorita Es mi mejor Hasta aquí la dejamos Pero ni hija No me importa No me importa Si Esa no es mi hija Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me pasa por meterme con...? ¿Qué me pasa por meterme con...? ¿Qué me pasa por numera?